Surya Vega, Luis Gerardo Méndez, Roberto Duarte, quienes hicieron la serie de Paco Stanley, dicen que a ellos ni los culpen. Surya dice, a mí me contratan como actriz, igual que Luis Gerardo y demás, hacemos un personaje, no es nuestra responsabilidad si pidieron o no permiso, si ellos pensaron que teníamos que consultarlos, evidentemente es una serie no autorizada, entonces los actores pues no iban a buscar a los originales, a quienes les sucedió, para poder contar la historia y bueno pues cualquier actor que le hubieran ofrecido el papel, lo hubiera hecho, entonces Surya dice, a mí ni me pregunten, yo no sé nada y justo fíjense que se cumplen los 25 años del asesinato del conductor, una muerte que ya saben que dejó muchas preguntas, pocas respuestas y bueno se revivió el suceso y la que interpreta a Brenda Bessar es Surya y dice que hasta el momento ella no ha recibido ningún reclamo. Ya ven que Maluma alborotó las redes sociales porque se ve guapísimo, sin ropa, con una toalla y bueno pues muy agradable, se ve muy bien, muy guapo, se ve que ha trabajado su cuerpo con esfuerzo y con mucho ejercicio, pero también él está lanzando y siempre usa como formas originales de videos que llamen la atención para presentar el nuevo tema, el álbum One of One y estuvo en Medellín, Colombia presentando todo el material discográfico, entonces dice Maluma que el álbum pues él quiere que rompa récords, que sea el mejor del género urbano, es la primera producción completa a dueto entre dos artistas, en este caso es otro colombiano que se llama Blessed, entonces pues ya veremos el resultado y si logra lo que Maluma quiere que rompa todos los récords. Susana Zabaleta dice que no le importa y le da igual si la critican por andar con un muchacho más joven, con el influencer Ricardo Pérez, porque se llevan 30 años, y dice que en algún momento le ofrecieron hacer aventurera, pero no lo aceptó, pero ella desea que le vaya bien a Irina Baeva o a quien ocupe el lugar. A su novio Ricardo Pérez también en su programa La Cotorriza, todo el tiempo lo molestan, porque él siempre ha dicho que le gustan los hombres, las mujeres mayores, y pues ahora pues lo comprueban y se ven contentos y felices, a nosotros que, por cierto, que andaba con su hija, que ha ido a estudiar al extranjero y ahora regresó y ya se va a quedar a vivir en México, también es cineasta, como su papá, le gusta el ambiente artístico, en fin, pero bueno, dice que ella no puede decir más que si ve feliz a su mamá, ella está feliz, a ella le da igual si es más joven o no, al igual que a su hermano Matías. También les digo que Dana Paola tuvo una caída en Perú, que afortunadamente metió las manos, pero le preguntaron si no se había lastimado y dijo que por fortuna que no, y pues le preguntaron que si le gustaría estar en el musical de RDD, y dijo que sí, que sí le gustaría, pero no le han llamado. En este momento los protagonistas son Drake Bell, Belinda, Mario Bautista, Daniela Parra, pero hasta este momento nadie le ha hablado a Dana. Hay proyectos porque también quieren hacer Mean Girls con Belinda y con Dana, esto el productor Alex Gou, así que bueno, pues ella está contenta, trabajando, haciendo música, que al final es lo que le gusta. El abogado Guillermo Pous fue apoderado legal de la herencia de Juan Gabriel, y él tuvo que pedir medidas cautelares a las autoridades porque dice que su vida corre riesgo porque ha recibido amenazas de Iván Aguilera. Después de varios años de relación, porque él estuvo pues al pendiente de todos los bienes de Juan Gabriel, en el Ministerio Público recibieron todas sus pruebas, él explicó que son documentos, correos en donde le dicen que deje de hablar con los medios, o algo puede pasar, como que recurran ante las autoridades y lo demanden. Entonces esto pues él considera que es amenazas, y sí otorgaron estas medidas cautelares, que quiere decir que no se le pueden acercar, no le pueden volver a mandar ningún recadito, ni nada, ni sugerencia, y no solo es Iván Aguilera, sino su abogada, Alil Álvarez Alcalá, quien también ha estado molestando al licenciado Pous, y pues siendo abogado, ¿verdad? Él sabe cómo proceder, esperemos que hasta ahí pare, y en vez de amenazas, pues que pague, yo digo, ¿no? Para formular, digo, hay más, miren, ya me confundí, hay más, pero hasta ahí les cuento, y va a ser como mi cápsula, ¿verdad? Pero no.